hola a todos aquí mariema con ustedes para los que no me conocen mariema torres fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde enseña empresarios como yo a crear su marca personal con autoridad en internet y hoy vamos a estar hablando de cómo se hace una portada de cabecera para tu página de negocios una portada de cabecera es esta imagen que se pone arriba que tiene una función en esas páginas de negocios que nosotros creamos cada área tiene una función en el curso de facebook pre negocios yo cubro mucho más cuando todo lo que son las diferentes áreas pero vamos a trabajar específicamente la foto de cabecera como se le conoce también en inglés vamos a tutorial vamos ahora a conectarnos entonces vamos aquí a la fanpage de una de mis amigas y socias vamos a que estamos le pedí que me dejaros a ver su página para poder hacer este tutorial y ella entre sus otras páginas tiene un negocio que es un centro de educación ayuda familiar ella está usando su logo aquí en las fotos de perfil porque esto es un centro donde no solamente está ella sino son varias personas que trabajan las diferentes áreas de la familia y bueno el logo pues como que representan lo que es la fundación el grupo ahora eso está bien porque son varios aquí podría hacer esto podría ser una foto de todos ellos pero si eres tú sola que tienes tu negocio definitivamente te conviene usar tu foto de perfil ahora como lo tengo yo en la mía en mi fanpage vamos a ver qué tengo mi foto de perfil como les comento porque yo estoy sola soy yo y tengo mi foto de cabecera siguiendo los diferentes tips que les voy a dar ahora entonces vamos a la página para que estamos trabajando vamos a ver para qué es que se usa la imagen de cabecera esta imagen de aquí arriba es un momento para uno poder darle un hola a esas personas que están llegando nuevas a esta página verdad es como cuando tú vas a una reunión a encontrarte con alguien de negocios digamos que te dicen mira vamos a estar donde están estas personas que de seguro van a querer hacer negocios con nosotros lo que tenemos es que explicarles bien uno se pone su ropa bien bonita uno se arregla bien perfume uno uno lleva lo mejor que uno tiene porque porque sabes que va a encontrar a alguien que tiene una muy alta probabilidad de convertirse en tu socio o de hacer negocios contigo pues eso es lo mismo que vamos a hacer con esta imagen de cabecera aquí vamos a presentar una buena imagen a esas personas que nos están viendo por primera vez cuál va a ser una buena imagen para esas personas que nos van a ver por primera vez y que están buscando una solución para una una si una solución para un problema específico de ellos verdad pues una buena imagen sería ofreciéndoles una solución a su problema cada uno de nosotros en sus en sus específicos negocios tenemos un producto un servicio una oportunidad que ayuda a unas personas a otros a otro mercado a solucionar un problema en este caso esta persona específica que está ayudando a familias a poder entender lo que es lo familiar a poder tener herramientas para poder comunicarse mejor con su familia y sin que salgan las peleas y sin que no se ofendan es un tipo de mercado verdad en el mío específicamente pues yo tengo una escuela de marketing donde enseño a personas negociantes que quieren aprender a mercadearse de la manera correcta por internet pues eso es otro mercado yo les estoy ofreciendo un regalo les estoy ofreciendo un regalo de que aprendan a cómo usar facebook los primeros pasos solamente déjame tu nombre tu correo y yo te doy una clase completamente gratis y lo que yo quiero es que me dejen su email quiero que les interese dejarme su contenido para que dejarme su email exacto para yo poder enviarles contenido y así poder crear una relación con ellos y posteriormente convertirlos en clientes entonces tomándose en consideración vamos entonces a hacer una portada aquí para esta audiencia específica si tú no tienes hecho un regalo todavía porque esto es algo nuevo para ti está viendo la clase hoy pues no importa vamos entonces a hacerla sin regalo verdad que sería dejándoles saber exactamente qué es la solución que tú le puedes ofrecer o qué problemas tú estás trabajando con tu servicio con tu producto con tu oportunidad entonces yo les recomiendo a todo el mundo que utilice una aplicación que se llama canva canva puntocom ahí va a entrar canva puntocom porque porque es buenísima es gratis y tiene tremendas gráficas van a ir aquí si nunca ha ido anteriormente vas a crear tu cuenta por primera vez y una vez tienes tu cuenta abierta que llega a esta página que te da las diferentes plantillas vamos a buscar la plantilla que dice facebook cover te trae ya unos moldes unos moldes que algunos son gratis y otros no esta clase de hoy no es de canva es de hacer la portada pero si canva es otra tremenda herramienta que luego puedo hacer una clase cita que también en vivo ahora vamos a buscar algo aquí que sea bueno para esta específica página la familia y podemos ver que hay diferentes fotos que se pueden utilizar para uno crear esa imagen que le queremos contar de unión familiar y de comunicación también puedes usar las plantillas que ya vienen aquí en layouts que ya vienen pre hechas puedes buscar alguna que te guste y la ponemos ok aquí veo este momento está aquí está buena es gratis le doy clic y aparece aquí es una plantilla para uno rellenarla podemos entonces poner aquí familia arriba que te va a enseñar las fotos familiares y podemos utilizar esas fotos para rellenar aquí al lado 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 entonces cogemos las fotos que nos gusten y le ponemos necesitamos las palabras bienvenidos 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 aquí te ayudaremos a transformar tus relaciones que es lo que hacen aquí en el centro vamos a ponerle unas letras que se lea un poco mejor otra cosa que podemos hacer es agarrar este cuadrado y dejarlo ahora que lo borré vamos a escoger el texto y se le puede poner aquí el texto dando el mensaje de lo que les ayuda tu producto tu servicio lo que veas lo que estés promoviendo entonces buscas una letra que te guste buscas lo que te sientas contento pero que el mensaje llegue bien chévere a tu audiencia y ayudamos a transformar tus relaciones con familia yo la pondría con otras minúsculas y voy a poner un colorcito y voy a poner un colorcito y aquí se le puede poner una flecha que les indique como para donde pueden ir a dejar el mensaje como pueden ir a llevar la flechita y la descargamos le damos download número 3 ya descargó vamos a ponerle en el fanpage subir fotos descargas y vemos que hay que tirar un poquito más la flechita lo que aquí pues ya lo vimos perfecto ahora vamos a arreglarlo vamos acá clic hay que hay que ser creativo uno dice ay no es que yo no soy creativo ay guau es que tú tienes una creatividad mariema pero mira nadie nace con esa creatividad esa creatividad se va desarrollando se los digo por mi misma yo no soy diseñadora gráfica nada por el estilo pero la necesidad nos hace que nos pongamos creativos y lo importante es que esta audiencia a la que le queremos llegar pueda ver que nos pueden comunicar con nosotros que nos pueden hablar que estamos disponibles entonces también tú puedes escribirle aquí enviar mensajes bueno puede usar la creatividad como les digo ¿verdad? a su mayor beneficio y vamos a verlo como es que quedaba que había que ponerlo casi al lado de la niña ahora le damos nuevamente a descargar y ahora va a quedar bien porque ya estamos cumpliendo con las medidas y con todo a la hora de hacer lo que se conoce como llamado a la acción que es poderle decir a las personas a través del contenido que mira envía mensajes aquí haz acá que se muevan de una forma u otra ¿verdad? vamos acá cancelar cambiar fotos vamos a buscar las fotos y aquí está perfecta enviar mensajes le damos aquí guardar y aquí le vamos a arreglar la configuración le damos clic al botón y le vamos a arreglar enviar mensajes siguiente por el messenger perfecto finalizaje ahora está configurado para que llegue al messenger en otro momento les voy a enseñar cómo configurar también los mensajes automáticos del autorespondedor del fanpage pero como ven ya tenemos aquí la cabecera quedó bien chévere rapidito la hicimos lo más que toma tiempo es coger las fotitos pero eso lo hacemos lo podemos ya es que te puede tomar una hora y ya tienes tu foto de cabecera quedó muy bien recuerden que su fanpage es su tienda ¿verdad? tu página de negocio es lo mismo que tener un negocio presencial lo único que es digital porque no ves las paredes a lo mejor no ves las cosas que uno ve cuando uno entra a un negocio pero existen y tenemos que tenerlos bien bonitos bien arreglados tenemos que tenerlos con la información al día porque la gente entra busca, chequean para ver que les gusta que pueden comprar o que pueden adquirir dentro de lo que tu ofreces para sus activos para su beneficio hay que ponerse un dato activo y fácil ok entonces hoy en la clase fue de cómo hacer esa foto de cabecera me gustaría que me dejaran saber aquí abajo las preguntas en el área del post que otras cosas quisieran que yo les enseñara el curso de facebook sale esta semana son 24 módulos va a estar dividido en principiante intermedio y avanzado porque hay cosas que son más fáciles cosas que son más un poquito más complicadas y definitivamente hasta el área más difícil pero si vamos a trabajar nuestro negocio a través de facebook no podemos pensar que solamente con el teléfono y dándole boost o poniendo post todo el tiempo vamos a lograr una meta porque no esto es un negocio como cualquier otro facebook sabe que tiene un poder a la hora de poder poner nuestro contenido frente a una audiencia bien buena lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y para eso está este curso para enseñarnos a todos nosotros los empresarios a poder llevar nuestro mensaje de la manera correcta a esa audiencia que está esperando encontrarnos para solucionar un problema así que manténganse conectados voy a estar leyendo su post no me voy a poner a contestar las preguntas ahora que tengan porque tengo una clase tengo una clase ahora en 30 minutos y pero no quería dar la clase sin empezar sin dejarles aquí ya esta clasecita para que puedan poner esas fanpages bien chéveres entonces nos vemos entonces en el próximo video manténganse conectados recuerda darle like compartir con quien entienda que se puede beneficiar de este contenido y entonces estamos pendientes a la próxima clase bye bye